...que ya vuelva, Vinicius va a tener posibilidades en el equipo de Tite, ya ha sido convocado lo propio Rodrigo, así que un Madrid muy brasileñizado, enfrenta un Cádiz que hoy tampoco tendrá en el frente de ataque a el Chocolozano, el Chocolozano que estará en el banco y que generalmente juega con Álvaro Negredo en el frente de ataque, elige un punta Álvaro Cervera y todo listo Señoras y señores, pita el árbitro, termina ganando Falli en la marca, remate al arco de Blanco Puede ser, deja Negredo, se cruzaba Nacho, al arco, señores Le picaba Vinicius y la amagó al menos Negredo contra Nacho en el centro, rechazo Blanco, y la mete Blanco, la cambiaron Toque de Marcelo, la deja Salvi, la va a sacar ahora José Mari Infracción, abre engancha y le pega, a ver, va Jairo, enganchó, le pegó, el arquero bajo El gran Benzema, el gran goleador que tiene el fútbol La mete Marcelo, la mete Marcelo, va Militao Ahora saque de arco, pero buena eh, saque de arco Era muy buena Pablo, porque Militao llegó libre Marcelo no tuvo en fase ofensiva un partido que estaba todo Decisiones sanitarias y demás, así que, que sea lo que tenga que ser Buena pelota, la corre Salvi, busca el centro Y la mete Militao, porque lo corto, Pechipino Buena bola eh, la tira para Sobrino, los martazos con Militao Pablo, cuando estaba aquí en Argentina, era de los más destacados, ¿no? De arqueros Rodrigo, en cara a Rodrigo, espera Benzema por el medio Se le va a largo el control, se queda Militao, mete al centro Va Casemiro para atrás, gano Casemiro Viene Marcelo, la mete Marcelo, pasado, rechazaron Aguantaba Álvaro Negredo, la mete Carcelen Por atrás Odriozanco, Marcelo, Rodrigo, otra vez Marcelo, Rodrigo Vinicius, Benzema, Casemiro Benzema, Benzema para Vinicius Penal, ¿lo tocó? Parecía que lo tocaba en el retroceso el hombre del Cádiz Nadie se queja, hay que ver Nadie se queja, quedó golpeado, no sé si no lo engancharon a Vinicius Ok, ahora repasamos con tu comentario, Petro Está todo invalidado Quedó golpeado, ojo, la van a revisar, por eso Para mí no sé si no lo tocó a Vinicius No sé si no hay penales Va Benzema contra Ledesma ¡Benzema! ¡Gol! 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 Del Madrid, del Madrid Del Real Madrid, lo hizo Karim Benzema Perfecta ejecución, señores, se había adivinado el arquero La Fuerza junto al palo, 30 minutos 20 goles sin alido, qué bestia, qué animal Impresionante este goleador Lo hizo Benzema Está ganando el Madrid en la punta del campeonato En lo más alto está Lo gana 1-0 Ahí está claro el pisotón de Carcelén No se dio cuenta Una torpeza del defensor de Cádiz Estuvo cerca Jeremías Ledesma De detener el remate Pero muy esquinado Excelente resolución de Benzema Pijésimo tanto para el francés Que ha sido determinante esta temporada Y en las últimas Desde que se fue Cristiano Ha ganado mayor notoriedad y protagonismo Un hombre que es 9 Pero tiene alma de 10 Es un inquilino Del área Pero un habitante Fuera de ella El partido no se insistía Pablo No se insistía Espera Negredo A meter al centro No fue bueno Corre para atrás Odriozola Miren Benzema Busca al centro Mete al centro ¡Gol! De Odriozola ¡Gol! ¡Gol! Del Madrid Del Madrid Centro de Benzema Monstro Fenómeno Crack Benzema Cabezazo de Odriozola Señoras y señores El reino al revés El centro Tiro Benzema Y de cabeza De Odriozola Gana el Madrid 2 a 0 Minuto 34 De este primer tiempo No debe tener muchos goles Odriozola en su carrera Y creo que de cabeza Ninguno Algún hincha de la Real Sociedad Me puede ayudar O del propio Madrid Bueno Marcelo Hay que ver esa posición Creo que está habilitado Marcelo Nacho Y Benzema Que clarifica todo Con ese freno Ese freno fue clave Para pasar hacia la izquierda Define Odriozola Como 9 Que bien se sacó A Johnson Centro Medido Nadie tomó Odriozola Rodrigo Benzema Casemiro Marca Casemiro Casemiro para su gol Casemiro para abajo Remote Vinicius Gira Vinicius Casemiro Benzema Gol 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 Del Madrid Señoras y señores Reclaman el desvío Que le quedó a Vinicius Señoras y señores Casemiro La mete para la cabeza De Benzema Y el Implacable goleador Que tiene el Madrid Además juega de memoria Que la tiro a la cabeza Y la metes Gana el Madrid 3 a 0 Otra vez Benzema Generando juego Rodrigo está Está ubicándose mucho Por dentro A ver Acá Está en misma línea En misma línea Vinicius Y luego Benzema Está habilitado Por el 20 Pablo Por Carcelen Proviene Del rival Esa pelota de Fali Y luego el pase De Casemiro Para Karim Benzema Libre de marca Para anotar el tercero En 40 minutos Donde el Madrid Empezó a ajustar Justificar su diferencia Luego De haber marcado El primer gol A partir de ahí Se soltó Pablo Todo legal Como decíamos 3 a 0 Te digo que Me preguntabas Hace 15 minutos Pablo Y ya empieza a encarrilar Su victoria Aquí en el Ramón de Carranza Convocatoria Allí la mete Marcelo Mete al centro Pecho de Casemiro Arquero En el que De la pelota Rodrigo Otra vez el balón Para Rodrigo Solar Del cuarto Rodrigo Pitalarito arranca El segundo tiempo Ya confirmaré Es difícil arrancar El segundo tiempo Con los cambios Sin confirmar Es el gran goleador Del Fútbol Mundial Dalejarín Benzema Valenvío Va pasado Garabacala Saque de arco Llegará otro centro Buen centro Para Zapolcic Jala Lozano Así ha pasado El balón Y siga Viene para Jairo Mete Jairo Oh Lo que pasa De los muchachos El centro Y la toma el arquero Por ejemplo Ayer Se mete Zapolcic Y le queda a Fali Mete frontal Zapolcic Falta en ataque Intracción No valía Hay falta Militado Rodrigo Sola Benzema Para Rodrigo Sola Nada Bien a Capó Metió pasado Zapolcic Este Marcelo Y la va corriendo Asensio El arquero Toma Upa Conjunto de Cádiz Espino Mete el centro Bueno eh Courtois Lucidez para liquidarlo Benzema La deja para Marcelo Marcelo por el cuarto Marcelo Oh Tapar arquero Bien le des más eh A Capó Marcelo A ver saque de arco Muchos empates en el camino Y dos finales de Copa del Rey Perdidas Uno ante Esos Importantes Allí no mete Carvajal Venía Benzema Rebote Presiona Nacho Busca el centro Militao Lo va a dejar Militao Viene para Marcelo Para Casemiro Hola que tal cracks Yo soy Joe Y te doy la bienvenida A un nuevo video Para el canal Y cracks Nos vamos a Tarentina Para hablar de la alegría Que se vive en River Plate Enzo Pérez Firmó contrato Hasta 2023 El volante Extendió su contrato Luego de que se le hicieran Unas mejoras A su salario Horas antes del viaje a Brasil Y de la práctica En el estadio Enzo Pérez Se bajó del auto Y fue directamente A la oficina del Monumental Abrió la puerta Saludó a Rodolfo Dionofrio Y agarró la lapicera Con una sonrisa Que se podía apreciar Más allá del tapabocas Tal como lo había adelantado Olé hace algunos días Este diario El volante Extendió su contrato Con River Hasta diciembre De 2023 Con un aumento salarial Por mérito Y también En agradecimiento Por haberse quedado A pesar de las ofertas Que recibió Desde el exterior Enzo Quien ya cumple 35 años Está hecho Todo un pibe Es más Además de su despliegue En el medio Y de la capacidad física Que le permite Relevar a sus compañeros Cuando quedan huecos En el fondo Es una máquina Que no para de jugar Con sus compañeros Según algunos números Completó 1089 toques Y solo faltó 141 Con un 87.05% De aciertos En los pases A su vez Es uno de los jugadores Que más minutos Ha tenido En el plantel Con 1150 Y eso es todo No olvides suscribirte Y activar la campana De notificaciones Para que estés al tanto Cuando subo videos Chao chao